Y a esta hora hacemos un contacto telefónico con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena, con información de interés nacional. Adelante, la escuchamos. Buenas noches. Estoy en el galpón de Mariche, donde tenemos nuestra infraestructura electoral, la infraestructura electoral del país. En horas de la tarde se comenzó un incendio en este galpón. Estoy aquí con la rectora y en constante comunicación con el rector Luis Emilio Rondón. Vamos a evaluar los daños con este incendio. Y además de eso queremos exigir una investigación a profundidad sobre las causas de este incendio que, por supuesto, causa algunos daños en nuestra infraestructura electoral. Como digo, en las próximas horas y para mañana y ya de una vez hasta que podamos dar un reporte completo al país, vamos a estar evaluando la magnitud de esos daños. Quiero agradecerle por esta vía también a los bomberos, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, que han estado aquí con nosotros acompañándonos y, por supuesto, tratando de controlar las llamas que aún están en este galpón en este momento. Asimismo, también los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, la seguridad del Consejo Nacional Electoral, que también están aquí presentes, los que trabajan aquí en el galpón, la gente, algunos funcionarios también del área de tecnología e información informática, que se han hecho presentes para evaluar y ayudarnos también con lo que es el incendio de este galpón, como dije, donde tenemos la infraestructura electoral del país. Quiero agregar, además, muy seriamente, que quienes intentan sabotear el sistema electoral venezolano van a chocar, como siempre ha sido, con la determinación democrática, inquebrantable del poder electoral y del pueblo de Venezuela. Aquí estamos, seguimos, las rectoras y el rector electoral también, que ya llegó a Mariche, comenzamos nuestra evaluación y estamos determinando los importantes daños que se causó en nuestro sistema electoral. Queremos asegurarle al país entero, a la nación entera, nuestra voluntad, nuestra determinación de garantizar los procesos electorales constitucionalmente correspondientes y previstos para este año. Vamos a trabajar incansablemente para darle respuesta al país e informarle completamente en su total magnitud en los próximos días. Gracias por ver el video.